Estamos con la señora Nilda Aizahorralde de la Escuela 207, Armando Pedro Pío Martigena, bueno, visitando las actividades acá en el Centro Cémico y bueno, la oportunidad que tuvieron los niños de poder estar con el Intente. Sí, de verdad, buenos días. Realmente una linda experiencia para los chicos, le hemos invitado a que ellos vengan y recorran un poco la municipalidad, ya que está dentro de las planificaciones conocer, saber sobre las autoridades del departamento. Entonces una linda experiencia para ellos y aparte también aprovechando un poco la charla de diabetes. Así que por eso hemos venido a recorrer las instalaciones, ya visitaron los bomberos, el tribunal de falta y bueno, nos quedaba un poco, a veces el Intendente nos recibía, nos recibió, así que se van a ir todavía más contentos. Los chicos con muchas preguntas, hay curiosidad y es bueno, ¿no? Para que ellos también vayan conociendo la función del Intendente. Exacto, exacto, la función que tiene él, quienes lo acompañan, entonces eso es importante para ellos. Y más que salga de ellos, las preguntas. La actividad, la caminata sigue. Sí, todavía seguimos, así que bueno, vamos a ir ahora a ver un poco los stands de la diabetes y de ahí nos sentamos a descansar y volvemos otra vez a la escuela. Gracias. 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 Gracias.